¿Qué tal, estimada comunidad de manufactura? Les habla Jorge Aguilar, su contacto de la zona sur del país. En esta ocasión, me gustaría invitarte a la México Testing Expo 2021 que se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro, en el centro de congresos, los días 18 y 19 de noviembre. Te esperamos en el booth número 11, donde además podrás encontrar algunos de nuestros partners. ¡Nos vemos ahí! ¡Gracias!